¿Has oído hablar de la pintura de azúcar de Chengdu? Es una forma de arte popular chino que utiliza líquido caliente y azúcar para crear animales en una superficie de mármol. Como pincel se usa un cucharón. Una vez enfriado, se pega a una vara de bambú y se retira con una espátula. Y lo mejor de todo es que luego puedes comerte la obra.